Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues nuevamente les indico, mi nombre es el ingeniero Salvador Meldoza del Monte y soy el presidente actual del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro. Y hoy, como todos los martes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro Círculo de Estudios del día de hoy, en donde tendremos el tema de pruebas de fuga, prueba hidrostática HT, que será expuesto por nuestro ingeniero colegiado, el ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Rutter. El ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Rutter es una persona experimentada, nada más no poder, puso nada más una hoja, pero yo creo que puede tener varias, si lo quisiera. Tiene 20 años de experiencia en seguridad e higiene. Es ingeniero mecánico electricista, regresado de la Universidad Veracruzana. Fue fundador también de la empresa KRO Asesoría Industrial, SADCB, donde ofrecen servicios de ingeniería y verificación. Estudió también una especialidad en seguridad y salud en el trabajo en el Instituto Europeo de Postgrado de Postgrado. También está certificado en el área de salud y no entiendo aquí muy bien ese certificado, Safe Fitting and Health Official, cursado en la Universidad de Texas en Arlington. La unidad es también la unidad de verificación en la norma 20 de la Secretaría del Trabajo y la norma 22 también de la Secretaría del Trabajo. Es experto técnico de EMA, que es la entidad mexicana de acreditación AC, en las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También es experto técnico de EMA en instalaciones eléctricas de la norma 001-CD. También es experto técnico EMA en instalaciones de aprovechamiento de gas LP y natural. También es asociado fundador y secretario del Comité 2019-2022 de la UMAC. Finalmente, es colegiado en el colegio de nosotros, el CIMEC, Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, AC. Y en el cual es perico en instalaciones y canteras y recipientes a presión. Entonces, voy a pasarle los controles al ingeniero Espinosa Rutter, si me lo permiten, para que inicie su presentación. Permítanme unos segundos nada más. Déjenme localizarlo aquí. Vamos a ver. Gracias, maestro. Muy amable. Adelante, Gustavo. Bienvenido nuevamente. Como siempre, pues aquí estaremos atentos, escuchando tu conferencia. Muchas gracias. Gracias, maestro. Qué amable. Muchas gracias. Bueno, pues, vamos a hacer un ajuste nada más de la pantalla. Bienvenidos, sean todos muy amables por acompañarnos. Si me confirman, si la pantalla está completa nada más. Se supone que ahí se debe de ver unos segunditos más completa. Está completa nada más que me confirmen. Bien. O si está parcial, hacemos otro ajuste. Está completa. Bien. Bueno. Sí, porque a veces sale la pantalla y luego las slides. Entonces, ahí, bueno. Ok, pues, bienvenidos sean todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Esta es la continuación de la plática o puede ser continuación de la plática que vimos hace unas semanas o un par de meses casi ya de relacionada con los ensayos no destructivos. ¿Se acuerdan? Hubo una de ensayos no destructivos donde vimos, pues, cuáles eran los tipos de ensayos, etcétera. Entonces, vamos a... De aquí parte todo esto. Entonces, vamos a recordar un poquito nada más. Entonces, bueno. Pues, hay unas certificaciones ahí que nos amparan. Ya se los había mostrado. Habíamos visto que eran los líquidos penetrantes, las partículas magnéticas. Hablamos del ultrasonido industrial. Y les había enseñado este certificado de prueba de nivel 2 de prueba hidrostática y neumática. que me ampara. Y, pues, por ahí hablamos de que la práctica recomendada por SNTT-C1A es la que puede uno utilizar como referencia para la evaluación de inspección y pruebas con ensayos no destructivos. ¿Verdad? Bueno. Y vimos que el objetivo de estos ensayos, pues, son evitar situaciones como esta. Sí. Vimos por ahí una foto de un avión que estaba también ahí medio desarmado. Bueno. Aquí estamos. ¿Para qué sirven las pruebas? Recuerden, asegurar la integridad de un producto, su fiabilidad, evitar fallas, accidentes, salvar las vidas de las personas, asegurar la satisfacción del cliente, controlar los procesos de fabricación, bajar costos. Sí. Mejorar la calidad, la funcionalidad operacional, recordemos que hay categorías en las metodologías de evaluación, mecánica, óptica, radiaciones, electromagnéticas, química, infrarroja, térmica, sónica. Bien. Los objetivos, pues, es detectar discontinuidades, ¿verdad? Evaluar las estructuras físicas de los componentes, las dimensiones, comprobarlas. Evaluar en base a las propiedades físicas y químicas, su integridad mecánica, comprobar la composición química, evaluar y analizar esfuerzos y respuestas dinámicas, y finalmente analizar los esfuerzos, ¿verdad? Bien. Las causas más frecuentes de las discontinuidades, pues, ¿cuáles son? Estas causas, pues, pueden ser por defectos de fabricación, por reparaciones mal efectuadas, por servicios a los componentes. No seguimos el procedimiento, había que hacer un precalentamiento, algún ajuste, algún control de temperatura que no se siguió, y pues, de ahí vienen diferentes discontinuidades que se presentan. Otra forma de clasificar los procesos en las relevantes y no relevantes. Esto, ¿a qué se debe? Permítanme, voy a recomendar mi máquina nada más. Permítanme un minuto. Ya, ya estoy reconectado en la energía. Muy amables, gracias. Bien. Entonces, las discontinuidades son relevantes y no relevantes. Dependen de la forma en la que se presenten, se identifiquen. Deben de ser evaluadas e interpretadas, ¿sí? Y existen, pues, diferentes formas lineales, redondas, etcétera. Esto ya lo habíamos visto en el webinar anterior. Nada más para recordar, la indicación es una respuesta o evidencia que se obtiene cuando aplicas una prueba, ¿no? Entonces, hay indicaciones que son falsas, porque no se llevó a cabo bien el procedimiento, porque se presentaron algunas características superficiales, anómalas, etcétera. Indicaciones no relevantes. Tal vez puede ser una indicación, pero, pues, no relevante porque es muy pequeña o porque no cumple el criterio preestablecido. Y, finalmente, las relevantes o verdaderas, que de ahí ya después se pasará a otra etapa, donde podemos comprobar si es una discontinuidad que sea defecto o no. Bien. Se agrupan en pruebas no destructivas. Las pruebas se agrupan en no destructivas superficiales, volumétricas, ¿sí? Y no destructivas de hermeticidad. Aquí nada más faltó en el 3, subsuperficiales. Hay un errorcillo ahí. Bueno. Los métodos más utilizados en la inspección visual o líquidos penetrantes, el ultrasonido, la radiografía, la prueba de fuga, las partículas magnéticas y la termografía. Estas son las letras con las cuales se identifican visual testing, penetrantes, ultrasonic testing, radiographic testing, leak testing, magnetic testing y termographic testing. Bueno. Las características del componente a inspeccionar, pues, es lo que depende, de ahí depende qué método vamos a elegir. También puede ser por la ubicación y el tamaño que tiene la discontinuidad que se desea detectar. O en la etapa de inspección en la que estemos. Si es una fabricación, una reparación o un servicio. Y definitivamente involucran, involucramos, ¿verdad? Al costo-beneficio. Bueno. Lo del personal, pues hay que... Ahora sí que hay que hacerle pruebas al personal también, ¿no? Hay que evaluarlo. La agudeza visual lejana, cercana, discriminación cromática. Ya después de cierta edad, la visión lejana y cercana se pierde. Entonces, difícilmente tenemos inspectores de edad avanzada por estas situaciones. Sin embargo, pues ya pasan a otro nivel de asesores o de evaluadores de los que están haciendo el trabajo, que son los nivel 1 y 2. Los niveles 3 quedan para consulta, para hacer capacitación, etcétera, ¿no? La práctica recomendada de las evaluaciones es en el TTC 1A edición 2020 o la ISO 9712. La persona certificada, pues hay tres niveles de acuerdo a esta práctica. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 2 es el que trabaja casi todo el tiempo como nivel 1, pero ya queda responsable de las pruebas. Nivel 1, pues ya adquiría los conocimientos, pero te diste hacer todavía ese aprendiz. Y en nivel 3, finalmente, pues ya después de ser aprendiz, de ser nivel 2 en trabajo y todo eso, puedes solicitar una evaluación para ser nivel 3. La prueba de fuga, ahora sí. ¿Qué es la prueba de fuga? La prueba de fuga es aquella que brinda confiabilidad en los sistemas donde las pérdidas de material pueden ser causa potencial de falla, peligro para el personal y el público en general. Entonces, material se llama al gas, al agua, a la gasolina, al solvente, a lo que contenga nuestro elemento que vamos a comprobar. ¿Sí? La prueba de fuga puede ser aplicado tanto a dispositivos tan pequeños, menores como un centímetro cúbico, como a sistemas tan grandes que sean mayores a 100 mil litros. En realidad, no hay una clasificación por estos tamaños, pero para que vean que pueden ser tamaños de muy... de diametral o posición en tamaño, ¿no? Bueno, ¿para qué nos sirve la prueba de fuga? Precisamente, en equipos, sistemas o componentes, con la presión manométrica o vacío que le vamos a aplicar a estos sistemas, equipos o componentes, vamos a detectar fugas, medir la velocidad a través de las fugas, llamado esto último pérdidas, o localizar las fugas. Bien, pero vamos a hablar del argot adecuado. Las razones, bueno, antes que del argot, las razones. Prevenir el escape de material, para eso nos sirve. Prevenir incendios, explosiones, contaminación, derrames en medio ambiente. Detectar componentes no confiables y aquellos fuera de estándares de hermeticidad, es otra palabra que vamos a definir también. O la velocidad de pérdida, más allá de lo permitido. Quiere decir que se permite cierta pérdida, ¿verdad? Depende de qué, de la norma del proceso del sistema. Las técnicas de prueba de fuga, hay burbujas, cambios de presión, detectores de diodos de halógeno y espectrómetro de masas. Son las principales, pero más adelante vamos a ver un cuadro donde vamos a ver que hay muchas más. Bien, las pruebas de cambio de presión. Dentro de todas estas vamos a ver que no vamos a ver hoy ni la burbuja, ni la burbuja, ni las más vamos a ver nada más el cambio de presión. Porque para llegar a la hidrostática, tenemos que pasar primero por la prueba de fuga, y la prueba de fuga nos lleva a la de cambio de presión, y una de las de cambio de presión es la hidrostática. Así es como vamos escalonando esto o delimitándolo, ¿verdad? Bien, las pruebas de cambio de presión ahora son tres. Hidrostática para líquidos, neumática para gases, hidroneumática con líquido y gas. Nosotros nada más vamos a ver hoy la introducción a la hidrostática. La confiabilidad de esta prueba. Bueno, esta prueba de fuga es para medir la confiabilidad del sistema bajo prueba. Sin embargo, la prueba de fuga no es una medición directa de la confiabilidad, no es absoluta. Entonces, también podría mostrar una falla fundamental del sistema por una medición de velocidad de pérdida mayor a lo que pudieras esperar. Pero no es una prueba definitiva absoluta. Deberá de combinarse con otras. Estas pérdidas de fluido, pues son causadas por los materiales, por las fallas, grietas, porosidades, etc. Pueden detectarse por técnicas de localización de fugas definitivamente, como el cambio de presión o las demás pruebas, pero también por la medición de la velocidad de la pérdida. Pero estas dos técnicas tampoco son capaces de detectar todas las anomalías existentes en un material. simplemente van a detectar la cantidad de fuga o la velocidad de la pérdida solamente. Entonces, por todo lo anterior, la prueba de fuga se debe de considerar como una prueba complementaria junto con otros métodos superficiales, subsuperficiales, volumétricos como el ultrasonido, la radiografía, etc. Vamos ahora ya a la terminología. Fuga es un agujero que permite el paso del fluido. de lado a lado de la pared de la pieza, ¿verdad? O del sistema que estamos utilizando bajo presión. Fuga pequeña dice, velocidad de pérdida menor que lo necesario para asegurar la hermeticidad al agua. O sea, que están relacionándolo a un fluido líquido cuya densidad es 1. Fuga grande dice, cuando no se puede asegurar la hermeticidad del agua. ¿Sí? Bien. Pérdida. Pues es el fluido que va a pasar por una fuga, o sea, por un orificio, sin importar el tamaño a través del cual ocurre. La velocidad de la pérdida será entonces la velocidad de flujo de líquido o gas que pasa a través de una fuga, o sea, a través de un orificio, a una temperatura dada como resultado de la presión diferencial específica a través de la fuga. Para ello, tenemos una STME 1316, que es la terminología de examinación no destructiva. Ahora vamos a ver en ella qué es hermético y hermeticidad. Bueno, hermético significa libre de fugas, pero hermético puede ser una cubeta que no gotea el agua, ¿no? O hermético puede ser un camión que lleva grava al cual no se le tire una piedrita. Entonces, depende de qué? Del contexto, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, el grado de hermeticidad bien depende entonces de la situación individual. La hermeticidad es relativa, por lo cual necesita establecer su nivel de sensibilidad de la prueba de fuga para cada componente aprobado. Hermeticidad y hermético. Entonces, no se considera nada hermético hasta que se compara a lo establecido en un estándar. Entonces, si es una llanta tendrás que considerar el estándar de las llantas. Si es un tanque de gasolina, hay que revisar el estándar de ese tanque. Si es un recipiente sujeto a presión de gas LP, hay que ver qué dice la norma de gas LP respecto a la hermeticidad, ¿verdad? Entonces, tendremos que consultar el estándar o la norma correspondiente a cada sistema. El grado de hermeticidad, pues podrá ser asegurado únicamente considerado al mismo tiempo la prueba de fuga y sus condiciones específicas. O sea, compararlo con lo que nos dice el estándar. Finalmente, cambios posteriores en la prueba hacia presiones más altas o temperaturas más altas pueden incluso abrir fugas. Recuerden, la fuga se refiere al orificio por el cual va a pasar el material líquido o gas. El valor absoluto de la hermeticidad, pues, solamente es teórico. De acuerdo a los requisitos de cada aplicación, de cada área, de cada sistema, se seleccionará un método de mayor o de menor grado de hermeticidad. Esto es mayor o menor sensibilidad de la prueba. Una prueba más sensible es más costosa, pues tiene la capacidad de detectar fugas más pequeñas con sustancias que tengan moléculas más pequeñas. Para determinar la sensibilidad de la prueba de fuga, entonces, hay que determinar el valor óptimo de fugas en la especificación de la sensibilidad de la técnica de la prueba de fuga. Esto es ver cuánto podemos permitir de velocidad o de cantidad de masa que haya pasado por esa fuga. ¿Hasta dónde podemos permitir? Si se permite. Dos, la sensibilidad requerida en la prueba de fuga depende de los efectos que pudiera o podría causar esa pérdida. Entonces, ahí se determina, bueno, esta sustancia, podrían salir tal cantidad hasta ese punto bajo tal presión y temperatura, y hasta ahí no hay problema, ¿no? Hasta ahí es tolerable. Pero si esto continúa a partir de etcétera, ya, por eso les digo, hay que ver cada especificación, ¿no? Bueno, el lenguaje en el cual las especificaciones de la prueba de fuga son escritas deberá ser fácil de interpretar e implementar. Finalmente, la determinación de la velocidad de la pérdida total. ¿Cómo calculamos las pérdidas totales? Entonces, cuando un fluido pasa a través de una fuga, recuerden, la fuga es el orificio, su velocidad de pérdida depende de qué, de la geometría de esa fuga, o de ese orificio, de esa grieta, de ese poro, de la naturaleza del fluido que está escapando, líquido, gas, qué tipo de gas, etcétera, de las condiciones de presión y temperatura y el tipo de flujo. Bueno, la fuga es un orificio con determinada longitud y diámetro medio o determinada sección transversal uniforme o no. Sin embargo, no tiene objeto alguno dimensionar esas secciones transversales de la fuga. No, no es el objetivo de las pruebas. Ahora bien, ¿cómo determinar el impacto de esa fuga? Bueno, tenemos que la prueba de fuga, por cambio de presión, la cantidad usada para determinar este impacto es la velocidad de pérdida a medida. Ahora, ¿qué es la velocidad de pérdida a medida? Bueno, tenemos dos formas de calcularla. La velocidad de pérdida por cambio de presión, que será en pascales por metro cúbico por cada segundo, o por minuto o por hora, según el estándar. Y la velocidad de pérdida del fluido en volumen centímetros cúbicos por segundo, metros cúbicos por minuto o por hora, etcétera. ¿Dónde están las fórmulas? Bueno, aquí están. Diferencial de la presión por el volumen del sistema entre el diferencial del tiempo. Eso es para cambio de presión. Calcula ahí, les decía, pascales por metro cúbico por segundo. Y en este va a ser en centímetros cúbicos por segundo. Esas son las dos formas de calcular. Con estos dos, bueno, pues aquí hay un ejemplo por cambio de presión. ¿Por qué? Porque nosotros, recuerden que el ICTES tiene la prueba de fuga y dentro de la prueba de presión, dentro del cambio de presión, nosotros tenemos la prueba hidrostática y vamos a evaluar hoy el cambio de presión. Entonces, si ustedes tienen una presión inicial, por ejemplo, esto es un ejemplo académico. De 200 megapascales, aquí el P debe ser mayúscula, ahí lo voy a corregir después. Bueno, de 200 megapascales, la final fue 230 de la prueba. Y creo que está al revés, era 230 de la prueba. Y el volumen es de 40 metros cúbicos, la hora inicial, la hora final, etc. Entonces, el diferencial de la presión, es lógico que esto va al revés, porque no puede empezar en menos y llegar a más. Entonces, son 30 que divide a 60 minutos por 12 horas, porque vean que fueron de la 1 de la mañana a la 1 de la tarde, pero se pasó 24 minutos. Entonces, son 60 por 12 más 24. Finalmente, quedan 30 megapascales o megapascales entre 744 minutos. Y el resultado de esta velocidad de cambio de presión es 1.61 megapascales por metro cúbico por cada minuto. Así es como se denota el resultado de la prueba de cambio de presión, calculado por el método de cambio de presión y volumen. No sé si hay una pregunta aquí. Pregúntale, jóvenes. Adelante. Todo está bien explicado. Gracias, muy amable. Bueno, otras variables que se involucran también, bueno, la viscosidad, la capilaridad, la permeabilidad, dependiendo de lo que estemos probando, pues vamos a tener que involucrar a estas variables. Sí, la prueba hidrostática, por ahí dice el ingeniero Eduardo, no son los recipientes. No, aquí puede ser en tuberías, ¿verdad? También, bueno. Vean también, por ejemplo, cómo afecta la presión a la densidad. 5 kilogramos de presión provoca un cambio de densidad en el agua a temperatura ambiente de .024%, pero en el aire sería de 250%, entonces mucho influye el fluido que estemos utilizando en la prueba. Los riesgos de las pruebas, pues, tenemos riesgos de contactos con solventes, sustancias calientes, corrosivas, tóxicas, falta de ventilación, riesgo eléctrico, ¿por qué no? No, implosión, explosión, por ahí dice dos, fuga no solo en orificios. No, es que fuga le llamamos a, recuerden el concepto, fuga es el orificio, grieta o pared que permite la salida al exterior de la sustancia. Entonces, no importa si es una rosca o si es una tapa de comal, de cabezal de tubería, o si es una conexión mal hecha, no importa. Esa es una fuga, ¿sí? Es el espacio por el cual va a ser discontinuo el material y ya sea en conexión o en el mismo material en sí, y va a permitir que salga el fluido, ¿ah? Bueno, los dispositivos de seguridad que debemos utilizar en las pruebas o reguladores, válvulas de seguridad que abren en una sola emisión y apertura al que salgan los fluidos más rápidas, de alivio, que abren en forma gradual, que muchas veces se usan para fluido líquidos. Entonces, finalmente tenemos también discos de ruptura y hay elementos electrónicos que también nos ayudan a controlar las pruebas. La seguridad. Bueno, en este árbol de decisión, esta fotografía del libro del maestro José Luis Mora Corro y de su manual, aquí no lo ven muy bien, pero lo voy a ampliar. Tiene dos vertientes. Entonces, ¿cómo localizamos la fuga y cómo medimos la pérdida? Entonces, de acuerdo a cómo queremos localizar la fuga, tenemos que utilizar sondas detectoras, indicadores, trazadores, porque al fluido se le puede meter un trazador. ¿Qué es un trazador? Pues se le puede meter un colorante, si es un gas, se le puede meter otro gas que permita ser detectado por un espectrómetro, puede ser algo infrarrojo, desviación óptica, etcétera, o por una sonda, ya dices aquí, sonda detectora o sonda trazadora. Entonces, bueno, la mayor sensibilidad serán las pruebas que están arriba y las de menor sensibilidad y menor costo, obviamente, las pruebas que están abajo, de arriba hacia abajo, de mayor a menor sensibilidad. Y finalmente, las de medición de la velocidad de pérdida, pues hay que ver si el sistema está sellado múltiple o si son unidades abiertas. En el caso de sellados múltiples, pues hay que ver el sellado con trazador, con aire o sin aire, y la sensibilidad, ¿sí? Se verá mediante la medición de flujo, las burbujas, etcétera. Y esto, bueno, dependerá, a ver, aquí están contenidas todas las pruebas, ¿eh? Hidrostática para líquidos, neumática para gases, que normalmente se utiliza el aire, ¿sí? En algunos casos, muy específicos, nitrógeno, por ejemplo, la norma 20 no permite más que aire, ¿sí? Y no permite que sea más de 20 kilogramos por centímetro cuadrado, tiene limitantes, ¿no? Bueno, y si prueba hidronomática, que es la común de los sistemas criogénicos, pues hay que ver cuál es la que más es interesante para ese tipo de sensibilidad. En los sistemas criogénicos se manejan cambios de fase líquido-gas. Ahí podemos tener hidronomática, ¿no? Sí, por ahí vienen sensores ultrasonicos, desviaciones ópticas, captadores de electrones de halógeno. Bueno, hay un universo enorme con espectrómetros, ánodos calientes de halógeno, etcétera. Hay muchas variables. Aquí, por ejemplo, yo les pongo esta tablita y les voy a mostrar finalmente, ya para terminar, este tema es muy corto, nos vamos a ir muy temprano. Por ejemplo, de mayor sensibilidad a menor sensibilidad, nosotros tenemos el espectrómetro, ¿sí? Y finalmente, el trazador de humo. Aquí, por ejemplo, la prueba de burbujas, hay prueba de burbujas por película líquida y por inmersión. Vamos a ver primero a qué se refiere la prueba de burbujas por inmersión. Y esta es utilizada normalmente, se hace una inmersión del cuerpo que uno quiere probar y se le coloca una presión neumática dentro de un recipiente que tiene líquido, que normalmente es agua, y ahí se va a ver el burbujeo. Pero vamos a verlo. Está bastante interesante. Todo esto en las pruebas depende de qué queremos detectar, cómo es el cuerpo, de qué tamaño, de qué materiales. Por eso tenemos que hacer bien un estudio muy concienzudo, ¿ah? De qué prueba vamos a aplicarle a cada sistema. A ver, ahí va. ¡Gracias! 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 entonces para que vean que no es exclusivo lo hidrostático y lo neumático no van separado en este caso la bolsita tenía presión neumática a su vez lo que sobraba del agua hacia arriba fue creado un vacío entonces se pueden combinar pero bueno vamos a seguir viendo pruebas hay pruebas bueno es que aquí me hacen un comentario dice burbuja repliado que ha pedido estática no, a ver, se lo regreso para que lo vean es que como que lo están interpretando mal a ver, vamos a aclararlo bien es poquito material como para que no quede claro a ver aquí se los voy a poner a ver prueba de fuga tiene cuatro técnicas la de burbuja la de cambio de presión que ahí es donde va la hidrostática la neumática y la hidroneumática las de diodos de halógeno y el espectrómetro de masa son las cuatro familias principales sin embargo la prueba de burbuja a veces recurre al vacío o a veces recurre a la inmersión y a la presión neumática pero no es una prueba neumática ok entonces digo para que quede bien claro vale entonces ahorita nada más estamos viendo pruebas todas son pruebas de fuga eso sí son de la misma familia bueno vamos a ver otra prueba de fuga pero esta es prueba de burbuja pero ya no por inmersión por una película líquida y esto es muy interesante porque varios de ustedes les ha tocado ver tanques atmosféricos esos no son recipientes sujetos a presión no pasan por una unidad como la de su servidor esos recipientes están fuera de la jurisdicción de la norma 20 pero se les hacen pruebas de fondo envolvente con líquidos penetrantes por ejemplo y se les hacen las pruebas de burbuja con película líquida a las uniones del fondo y ahorita vamos a ver cómo se hace volvemos a la referencia. ¿Cuál es la referencia normativa? API aquí lo dijo para que lo vean, API 650 y 653 son las que recomiendan cómo probar estos tanques atmosféricos. Entonces esta campana es una campana de vacío con un sistema se va a hacer el vacío, la campana se pega al suelo de todos modos, el operador la impulsa más hacia abajo con su cuerpo, tiene lámpara, tiene cámara y cosa y media previo a ello se le embarró ahí una película de jabonadura y si el vacío logra encontrar algún poro, alguna grieta, ahorita vamos a ver sincronización. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y las partículas tan pequeñas, lo repito, que puede evaluar. ¿No? 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 No? ¿No? ¿No? No? ¿No? No? No. 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 vamos a ver a cuánto la cortan estos hombres tienen un chorreadero antes de la válvula lo bueno que es antes de la válvula ya le cortaron y si vieron aquí la válvula estaba abierta, ahí la cerró ya cerró la válvula apagaron la bomba y pues tiene que haber un periodo de estabilización se prueba en este caso que 140 libras, bueno tiene que ser para en este caso el código ADME sección 8, división 1 te dice que los equipos sujetos a presión de nuevos, en este caso esto no es nuevo, se prueban en fábrica a 1.3 veces la presión de diseño en este caso como es un mantenimiento, un ajuste una reparación pues se prueba a 1.3 veces pero la presión de trabajo y obviamente esa presión de trabajo pues tiene que estar abajo de la de diseño esa es la regla de de ADME sección 8 y se prueba el tiempo necesario para poder hacer la revisión completa del equipo no hay un tiempo ¿cómo vamos a elegir el método de prueba? bueno, primero hay que o sea, ya sea el espectrómetro de masas la prueba hidrostática la prueba de fuga la prueba de los de las burbujas ¿cómo vamos a elegir entre todas esas pruebas? bueno, hay que ver las características del sistema que vamos a probar y del fluido trazador en este caso si es agua cruda pues es el mismo fluido pero se puede agregar un fluido trazador el tamaño esperado que quieres detectar la razón por la cual se está realizando la prueba para checar localizar las fugas o medir cuánto sea la pérdida aquí les hago una pregunta a ver, contéstenme ustedes en el punto número 3 la razón por la que se hace la prueba en el caso de la caldera que vimos es para detectar las fugas o sea los orificios donde fuga o medir la cantidad de la pérdida ¿qué será? ¿para qué se hizo la prueba hidrostática? ¿cadí en ustedes? contéstenme por favor la fuga para localizar las fugas ¿no? para ver dónde están los poros dónde están las grietas ¿no? exacto ¿nos importa medir cuánto fuga de agua? ¿qué cantidad perdemos de agua? no nos importa no, ahí ya no sería la fuga ahí sería el problema de la humedad sí, ok pero aquí en este caso en la caldera es detectar la fuga ya estamos de acuerdo ¿no? ahora por ejemplo en válvulas que bueno no todos están relacionados de los que están aquí escuchando pero si alguno de ustedes está relacionado con especificaciones de válvulas petroleras por ejemplo de árboles de navidad API 6 o API 6A o API 6D por ejemplo ahí sí se ve la cantidad de la pérdida y se tiene que evaluar porque el criterio de aceptación o rechazo está en función en el asiento de la válvula y en el vástago de la válvula está en función la evaluación de la cantidad que se pierde al hacer la prueba o sea quiere decir eso que no te permiten que exista una fuga entre asiento y cuerpo o entre vástago y cuerpo pero lo que no te permiten es que pase de determinada cantidad de fuga ¿estamos de acuerdo? entonces por eso hay que ver qué es lo que vamos a probar ¿bien? yo tengo una pregunta a lo de la caldera adelante ok es detectar la fuga pero pues hay que ver que cuando estaban haciendo la prueba estaba abierta la ¿o qué es la tapa trasera? porque de tantos fluxes o tubos que por el tamaño es una caldera que le llamamos tubos de humo en donde el aire caliente va por dentro y el agua está alrededor el envolvente entonces oye está la fuga pero ¿en dónde de las decenas de tubos? ah no se nota cuando cuando hacemos este tipo de pruebas fugan uno dos o tres luces y se nota es totalmente evidente sí o sea ahí va el lagrimeo ¿no? porque como la ves donde está este y se y pienso que ese no el criterio va a ver localizar marcar el flux o tubo la norma la norma el estándar de hazme sección 8 te dice que no se permiten lagrimeos ese es el criterio de aceptación o rechazo no debe haber fugas y se debe de mantener la presión durante la examinación si nos tomamos media hora una hora dos horas no debe haber un diferencial de presión no debe haber caída y no se permiten ninguna eh leak le llaman ninguna emisión de lloriqueo menos un chisguete nada es cero tiene que estar sin sin salir agua si hay este que te iba a decir este se prueba también la envolvente del cuerpo no que es donde está la presión del agua me imagino si ahí hay que ver las tortugas o las entradas de hombre hay que revisarlas y no se alcanza a ver aquí en el video déjeme ver a ver yo obviamente hasta donde yo sé se aíslan las válvulas creo que nada más se prueba lo que es fluxes y cuerpo y las válvulas se comalean dicen espejos en la presión entran espejos entradas de hombre hogar y flux te dejo una válvula de seguridad para que no se nos pase la mano por cualquier cosa pero bueno ahí no sé si usted está viendo la tortuga dichosa que es la entrada un manhole una entrada de hombre que digo no cabe una persona es una entrada de mano si y déjeme ver si hay otra donde se pueda ver el cuerpo envolvente con el espejo parece que no no se ve muy bien pero no no se ve ah ahí mire si es ahí voy láser este es un punto que se tiene que evaluar mire este que está recorriendo mi láser ese punto es cuerpo espejo la unión o envolvente espejo por dentro está todo el agua entonces esa es una de las partes importantísimas también el hogar bueno no debe de haber una una sola gota de nada es el criterio alguna pregunta algún detalle alguien más bueno los parámetros en este caso esa carrera se probó con agua no se ve obviamente es hidrostática con agua cruda ajá así es parámetros a controlar en toda prueba hidrostática la presión la temperatura porque las presiones siempre son referidas a determinada temperatura y el tiempo y con qué con agua cruda con agua tratada etcétera bueno finalmente vamos a hacer unas recomendaciones para cuando quieran hacer pruebas hidrostáticas vamos para allá exacto bueno no usar una sola técnica porque ya que está abierta la caldera yo recomendaría hacer líquidos penetrantes entre unión de espejo y hogar por ejemplo que es una parte susceptible aunque en este caso vimos que era y absorbe gran distensión en lo que es dilatación contracción pero pues se antoja una prueba de ultrasonido de los espejos a ver cómo andan hay que complementar siempre no hay que dejarlo todo en una sola prueba controlar el ambiente de la cercanía de la fuga o de la posible fuga o sea la prueba se tuvo que hacer con la caldera fría no se vale hacer la prueba con la caldera caliente determinar adecuadamente el método y su sensibilidad seleccionar adecuadamente las indicaciones de la presión y la temperatura que se encuentren certificados o sea el manómetro pero en el caso del manómetro no puedes utilizar el mismo manómetro o es difícil que puedas utilizar el mismo manómetro que el que está puesto para la operación normalmente el manómetro para la prueba es entre 1.5 y 4 veces el valor de la presión de prueba que ya dijimos que es 1.3 veces la presión máxima de operación para recipientes de uso o 1.3 veces la presión de diseño cuando se trata de fábrica otra recomendación es el peso del fluido de la prueba me ha tocado ver que se ha intentado probar por ejemplo piezas que llevan vapor nada más y les quieren meter agua pero cuando le metes a una pieza de 5.000 litros 5.000 litros de agua no es lo mismo que trabaja con 5.000 litros de vapor entonces pues el recipiente va a colapsar porque no está diseñado para soportar agua está diseñado para soportar aire caliente vapor etcétera y el aire caliente y el vapor pues no pesa lo mismo que el agua entonces hay que tomar en cuenta eso los golpes de arieta hay que controlarlos también apegarse al procedimiento de estándar ahí al estándar registrar los valores iniciales finales intermedios cada determinados minutos no es obligatorio por todas las normas pero se antoja un registrador de presión un registrador de temperatura ¿verdad? pero bueno eso ya depende si tu cliente te lo quiere pagar ¿sí? y no sobrepasar la capacidad de los materiales puede decir el ingeniero Eduardo controlar la deformación más bien nunca llegar a la deformación tenemos que trabajar con factores de seguridad y con esfuerzos que permitan hacer la prueba para que la prueba sea no destructiva si la prueba empieza a tener injerencia en deformación y posiblemente no tengamos una deformación que se permita que tengamos una regresión o que tengamos un comportamiento elástico que va a ser muy difícil controlar si ya pasamos de este punto C de la gráfica seguramente ya el recipiente quedará deformado eso no nos lo podemos permitir porque entonces sería una prueba destructiva ya no sería una prueba no destructiva entonces debemos de trabajar siempre del punto 0 a la máximo al B con mucho estudio y cuidado del BAC pero jamás después bueno dice Jorge con que se hacen las pruebas de fugas de gas LP y natural ah pues es el burbujómetro mi querido Jorge es la prueba de burbuja con capa superficial esta que yo les mencionaba aquí prueba de burbuja con película líquida y vea que tiene mayor sensibilidad que la prueba hidrostática más sin embargo ninguna es un referente de la integridad mecánica en forma total tienen que ser complementarias con otras pruebas gas LP natural se prueba con con jabonadura en algunos casos eh se limpian las conexiones soldadas cuando hay conexiones soldadas y se le pasan líquidos penetrantes por primera vez en su construcción esta es otra técnica de ensayos no destructivos pero ya después con el tiempo ya que está pintada y todo pues ya nada más se le pasa la prueba de burbujas por película líquida pues por mi parte es todo les dije que iba a estar cortito el viaje muchísimas gracias esperamos vernos en nuestro próximo webinar también en gas acepta el explosímetro del detector de gases y yo lo que le recomiendo es que en cada norma ustedes vean primero que quieren probar gas natural ok vamos a la norma de gas natural gas LP y depende en que estamos en una planta en un almacenamiento en una estación de carburación en un recipiente portátil en un no portátil etcétera etcétera entonces hay que ver primero dónde estamos parados una vez que ya veamos dónde estamos hay que ver qué vamos a probar en base a qué estándar conocer qué temperaturas qué presiones hay algunas normas que no dicen las temperaturas pero dicen las presiones ¿no? pero dicen los fluidos pero lo gas natural se prueba con el mismo fluido que es natural lo que vas a encontrar es con las burbujas dónde está la fuga del gas natural ¿verdad? no, no hablamos de línea de descarga mi amigo no, nada más vimos ahorita qué era la prueba de LELIC testing la prueba de fuga y dentro de la prueba de fuga vimos que hay cuatro familias principales después les mostré este cuadro con la sensibilidad y les mostré algunas pruebas y vimos más o menos qué era una prueba hidrostática recuerden ahora dentro de la prueba hidrostática existe un universo tremendo hay tuberías de proceso y tienen sus normas hay tuberías de línea tienen sus normas hay gasoductos hay holoductos y cada uno se prueba diferente existen también recipientes sujetos a presión calderas hay reactores no hombre existen cilindros para buceo tienen otra norma de prueba hay un banco de prueba específico para ellos ahorita nada más abrimos la ventana y echamos una miradita al horizonte de las pruebas de fuga eso fue todo gracias doctor muy amable gracias por seguirnos y conectarse muchas gracias yo nada más otra rápida no adelante yo aquí estoy a sus órdenes estuve una en una construcción en una planta de combustibles de aviación o sea tenían tuberías de acero al carbón y pues la estaban probando hidrostáticamente pero ahí para dejar algo por escrito ya ves que utilizan un tipo de indicador de la carátula va con un seguidor va marcando una curva es un es un tipo de instrumento es un manómetro con indicador de gráfico ¿verdad? se les llama eso este lo produce ITT Barton y se llama registrador ¿por qué trae dos plumitas? porque es un registrador de presión diferencial en ese caso ese es muy de la industria petrolera se registra presión y temperatura en otros se registra presión de entrada y presión de salida en otros se registra presión y flujo entonces tiene varias aplicaciones depende de los elementos primarios de detección pero si tiene si es en no es marca pardo el el indicador no bueno bueno tiene una gráfica se llama L10 porque es de 10 pulgadas de diámetro pero hay L6 hay L4 hay unos muy pequeñitos muy coquetos sirve mucho la verdad no es obligatorio de todas las pruebas pero por la industria petrolera si lo exige mucho como una evidencia si era en una línea de combustible de avión que era turbosina si normalmente esa grafica agarran ya que termina su ciclo ahora trae un reloj y el reloj hay analógico y hay digital se programan de media hora de vuelta o de una hora de ahí brinca me parece hay de dos horas hay otro que va hora por hora 12 horas 24 horas 7 días y hay hasta de 14 días me parece va y se saca la gráfica se le pone el nombre se firma se sella las certificadoras de equipos como buró de veritas o certificadoras de sistemas afluz calmeca todas esas normalmente piden esa evidencia para gas el efecto es con aire dice CO2 o inerte antes de entrar a a trabajar verdad por primera vez es lo que entendí si está bien maestro si no con gas combustible no con gas LP ok aire CO2 o gas inerte y en gas natural claramente dice solo aire o gas inerte ok en la primera vez como nitrógeno o aire este cuando sea cuando sea aquí no dice primera vez o repetitivamente dice ok gas LP no se use combustible solo aire CO2 inerte y gas natural aire o gas inerte esas serían entonces pruebas neumáticas para gas LP y gas natural correcto y depende si es tubería de alta presión o de baja presión etc eso ya va en función de la presión y del tiempo ok dice Emil Rojas en una prueba de resistencia hidrostática se debe aumentar la presión si es que está baja a ver no Emil primero que nada hay que ver qué vas a probar vamos a suponer que es una tubería no sé cuál sea tu caso si nos escribes más ayúdanos para tener el mejor contexto pero entonces tienes que ver qué vas a probar una tubería de qué de agua una tubería de X fluido hay que ver qué norma la rige y en función a la norma que rija esa instalación o esa parte del equipo que tú estás probando tubería de crudo ah bueno entonces te tienes que ir a las normas ASEA y la norma ASEA es la norma oficial mexicana que rige esas tuberías de crudo esos oleoductos ¿sí? entonces si son para transporte de crudo ya la norma ASEA te va a decir diseño esto el otro mantenimiento protección católica bla 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 y por ahí va a haber un una un item en la norma que diga pruebas o prueba hidrostática y entonces ahí te debe de describir cuál va a ser los requerimientos con que la pruebas a qué presión la pruebas depende de los diámetros y las longitudes etcétera cuánto tiempo etcétera etcétera todo debe de venir en esa norma por eso les digo cada prueba que quieran hacer tienen primero que remitirse al sistema y de ahí a la norma que rige el sistema bueno ay perdónenme ASEA si claro ASEA es la agencia de la seguridad la energía y el ambiente del sector hidrocarburos entonces si alguien quiere construir una gasolinería alguien a 005 ASEA si quieres almacenamientos de combustibles atmosféricos o centros o centros o centros de almacenamiento y rebombeo etcétera es la 006 ASEA todas son NOM y así hay diferentes normas ASEA antes eran las normas de Pemex las referencias de Pemex ahora son estas porque como ya no nada más está Pemex sino que hay otros otras marcas y otros operadores en el mercado bueno entonces la ASEA les repito que es la agencia de seguridad energía y ambiente del sector hidrocarburos ustedes van a decir oiga pero ¿por qué seguridad si está la Secretaría del Trabajo? ¿por qué energía si está en la Secretaría de Energía? ¿por qué ambiente si está Semarnap? bueno aparte de Semarnap Secretaría Sener y STPS la ASEA es un una agencia exclusiva para el sector de hidrocarburos con la cual tienes que cumplir adicional a las otras tres por ahí en el Colegio de México de Ciudad de México en CDMX hay un curso que que da un un profe de diseño de estaciones de servicio de gasolinería en base a la 005 ASEA está muy bueno el curso me tocó ir hace tres cuatro años o algo así eventualmente lo están dando cada mes y medio dos meses está muy bueno el curso vaya bueno tómalo en línea está en línea ya no hay más preguntas voy a terminar la grabación para por favor maestro no se santiago alejó